Cientos de familiares se agolparon frente a las instalaciones de la cárcel de Cúcuta para llevarle alimento a los reclusos, los cuales no han recibido desde ayer ningún tipo de comida. Terrible, terrible, porque ahora esta comida ya no quiere darles nada. Si no llegamos a ningún acuerdo, ellos dijeron que se iban a mantener en esa posición. ¿Qué están pidiendo los detenidos? Cambio de consorcio, cambio de consorcio y una buena alimentación para ellos. Para el personero de Cúcuta, Jessy Blanco, la situación es preocupante y lamentable, pues entre los reclusos hay adultos mayores y enfermos. Lamentablemente, otra vez vuelve y juega la situación de la falta de alimentos, del desabastecimiento en la ciudad de Cúcuta, en la cárcel. Como ustedes lo pueden ver, esto es un caos total. Se ha autorizado el ingreso de los alimentos, pero esperamos que en las próximas horas la situación se resuelva. En las próximas horas, si esto no se soluciona, podemos estar hablando de una situación lamentable. Cualquier cosa puede suceder. Son personas que están detenidas por una u otra cosa, pero en este momento, aparte de estar detenidas, están aguantando hambre, cualquier cosa puede pasar. Los familiares de los reclusos señalaron que el trato que están recibiendo es inhumano, por lo que pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo y grupos de derechos humanos.